La semana pasada se consumó un golpe a los tlaxcaltecas, aunque ya se había anticipado la triquiñuela desde septiembre. Finalmente el jueves la mayoría morenista y sus aliados, incluida la oposición, con excepción del perredista Juan Manuel Cambrón, avalaron reformas constitucionales para beneficiar la llegada de un personaje ajeno a la entidad para ocupar el cargo de secretario de gobierno. El nombre está cantado. Se trata del morelense Luis Antonio, denunciado por su expareja de incumplir su obligación económica con su menor hijo, lo que le valió un proceso legal y la orden de un juez para cumplir con los alimentos y gastos médicos. Ese escándalo llegó a diversos medios nacionales, donde su jefa fue exhibida de protegerlo y encubrirlo. El actual titular de Medio Ambiente y nombrado enlace legislativo es además ahijado de la mandamás. Recordemos que fue madrina de la boda con Tania Vianey, la misma que tras la ruptura, pues primero recurrió a Lorena para concientizarlo de la necesidad de que cumpliera su responsabilidad alimentaria con su hijo, en ese entonces recién nacido, quien por su condición prematura enfrenta una serie de problemas de salud. El caso, bueno, lo conocemos muy bien, lo difundimos ampliamente. Simplemente recordar que ante el desinterés de la mandamás por velar por el menor del hijo de la pareja, recurrió a las instancias legales que resolvieron a favor de Tania y declararon al funcionario deudor alimentario y le ordenaron ponerse al corriente. Según ya lo está haciendo, claro, porque le urge llegar al nuevo puesto como segundón. Segundón, esperemos que después continúe igual. Y sí, solo es cuestión de días para que queden firmes las reformas constitucionales que una vez más llevan de dedicatoria. Pasarán sin problemas por la mayoría de los ayuntamientos y serán publicadas. Pronto, muy pronto, porque en Morena ya se abrió el proceso para inscribir a los suspirantes, a senadores y diputados federales, por lo que Sergio dejará libre la plaza para tener al primer foráneo carente de arraigo e interés por el Estado al frente de la dependencia. Ya lo verán, si del sector medio ambiente hicieron su coto de poder, ahora como segundo al mando, y con aquello de que la historia de la mandamás es no culminar ningún cargo que detenta, podríamos tener al segundo gobernador, aunque en este caso interino, no tlaxcalteca. Ya tuvimos un oaxaqueño, ahora probaremos con uno oriundo de Morelos, donde la mafia se apoderó de aquel Estado. Y por cierto que otra de esas reformas a modo y con dedicatoria fue la referente a eliminar requisitos y ampliar el abanico de posibilidades para que cualquier hijo de vecino llegara al cargo de titular del órgano de fiscalización superior. Y fue así como nombraron a Arturo Lucio Salas, empleado de la mandamás, poco antes de inscribirse en el proceso y concursar por el puesto. Este personaje ocupaba un cargo de asesor en la Secretaría de Finanzas, por lo que bueno, está claro que ahora no tocará ni con el pétalo de una auditoría a la jefa, pero ahí no acaban los cuestionamientos. Resulta que la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil denunció una probable corrupción por daño patrimonial de la hora electo titular del OFS cuando fue tesorero municipal en el municipio de San Pablo del Monte. Durante su gestión, la gestión de este ayuntamiento, entre 2018 y 2021, se le observó un gasto irregular en obra pública como del recurso a diversos capítulos por 37 millones de pesos. ¿Qué tal? Recuerden que me pueden seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o GenteTLX o suscríbase a mi canal en YouTube o si prefieren www.gentetlx.com.